La corona del rey Cobijado en mi triste vergüenza me fui de tu lado Cómo pude aguantar mil ofensas y estar aferrado Y yo me dije unos nacen dichosos y otros desgraciados Y esa noche formé mi sendero y solo un lucero parpadeó a mi lado El nivel que me diera la vida Yo estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú cediste tan fuerte caída Que a mi pobre brazo llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O acuérdate un poco de un momento de esos O dejar que redes al fin que ya estamos al mismo nivel Y estamos al mismo nivel chiquitita Los dos de la raza de Guanajuato ¡Ánimo! El nivel que me diera la vida Yo estaba muy bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como una basura Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero tú te diste tan fuerte caída Que a mi pobre brazo llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos O acuérdate un poco de un momento de esos No dejar que redes al fin que ya estamos al mismo nivel Chiquitita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!